Muy buenas, soy Manuel Pinto, analista en XTV. Bienvenidos una vez más al ETF de la semana, que en esta ocasión, como podéis ver en pantalla, hemos seleccionado en el ETF bchn.uk de acumulación en dólares que nos permite replicar un índice de referencia de blockchain muy ligado estrechamente con las criptodivisas y en particular con el Bitcoin. Ya sabéis que las criptomonedas han tenido diferentes noticias, si no ahora hablaremos sobre ello en las últimas semanas, que han impulsado al alza su valor. En el caso del Bitcoin ya hemos superado los 40.000 dólares, marcando los máximos desde febrero de 2022, aunque todavía algo lejano de sus máximos históricos. Aún así, en este vídeo os mostraremos algunos de los drivers, y os explicaremos esos drivers más detenidamente en las siguientes diapositivas. Como os comentaba, bchn.uk de acumulación en dólares. Algunos de los principales drivers que vemos positivos para una posible evolución al alza de este ETF, pues es la situación del halving en 2024, reducción, por tanto, de las recompensas a los mineros en 2024, el aumento de interés institucional, que está favoreciendo nuevas solicitudes de diferentes casas gestoras para aprobar fondos cotizados, ETFs, que permitan replicar y tener como índice de referencia al Bitcoin, la debilidad del dólar, que están estrechamente correlacionados inversamente, y el incremento por el apetito, por el riesgo. Ya hemos visto en anteriores ocasiones cómo en los momentos en los que la economía es bollante, evoluciona positivamente los inversores. Pasamos de activos de refugio a activos de mayor riesgo, como pueden ser las acciones, o en este caso, en los últimos años, también con las criptomonedas. Como os comentaba en el primer momento, en estos drivers, el halving, ¿qué es? Pues realmente es la reducción a la mitad de la recompensa que reciben los mineros por validar transacciones en la red de Bitcoin, y tiene un impacto directo en la oferta y demanda de las criptomonedas, en este caso, particularmente sobre la oferta, ya que se reduce de nuevo la mitad, ha pasado cada cuatro años, y aquí os mostramos las gráficas de las veces que ha ocurrido, y os las explico a continuación, pero al igual que ocurre en el resto de productos del mundo, cuando la oferta se vuelve más escasa, se vuelve más atractivo, incrementa el interés de los interesados, lo que puede ocurrir o lo que debe ocurrir es que aumente su valor y su precio en el mercado. Aquí os mostramos las anteriores tres ocasiones en las que hemos visto esta reducción de la recompensa que reciben los mineros en 2012, en 2016, en 2020, y la próxima que veremos en 2024. Aquí os mostramos los días, en este caso, en la línea azul, son 365 días, es decir, en este caso, la evolución que ha tenido el Bitcoin desde el 23 de abril de 2023 hasta el momento actual, que se ha revalorizado un 52%, y en las anteriores ocasiones os mostramos el plazo de un año, esta es la gráfica hasta el plazo de un año, la revalorización que ha tenido, y después, ¿qué es lo que ha ocurrido una vez que hemos tenido esa situación 365 días después? Pues en total, de lo que hemos visto en ese dos años, por tanto, que tendríamos en cuenta, pues en el caso de 2012 vemos una revalorización del 38%, pero en 2016 y 2020 ya es algo exponencial con el crecimiento ya de por sí de las criptodivisas y el interés general, en el que vemos en 2016 un incremento del 780% y en 2020 del 693% en esos dos años. Además, particularmente interesante desde el momento en el que se produce esa reducción de la recompensa que también, desde luego, hemos visto incrementarse previamente hasta ese 365 días. Así que, por tanto, estadísticamente hemos visto grandes revalorizaciones en el precio del Bitcoin en esta situación. Aprobación de los ETF sobre el Bitcoin, aquí os muestro algunos de esas emisores que hemos comentado anteriormente, Grayscale, ARK, The Kitty Good, aquí os muestro también BlackRock, y lo que podéis ver en pantalla, pues son los, sobre todo, el siguiente deadline, la siguiente fecha tope que tiene la SEC para dar un veredicto sobre su posible aprobación o no de todos estos ETFs que repliquen su precio. En el caso de que pueda aplazar la decisión si aprobar o no estos ETFs, ya la decisión final sería en estos plazos. Como veis, el primer plazo final que encontramos es el ETF de ARK, The Kitty Good, que sería el 10 de enero. Evidentemente, creemos que cuando, en el caso de que se apruebe, que también hay ETFs solicitados de estas casas gestoras sobre Ethereum, de algunas de ellas, sobre Ethereum, creemos que va a haber un incremento del interés institucional. Es un producto que atraerá nuevos inversores, que incluso se incorporará en muchos más bancas privadas y a nivel institucional, en las carteras de gestión discrecional que tienen los bancos, en las entidades de banca privada, y creemos además que puede ser también muy útil, porque a través de los ETFs ya sabéis que nos permiten invertir desde cantidades muy pequeñas en los productos, teniendo una liquidez inmediata, con lo cual yo creo que va a ser desde luego un punto muy a favor en la valoración del precio de las criptomonedas, y en concreto del Bitcoin o del Ethereum, si es que también se aprueba. Hablábamos sobre la evolución del dólar y el apetito por el riesgo como principales drivers, entre otros, de las criptomonedas y en concreto del Bitcoin. Aquí os muestro las posibles reducciones de los tipos de interés de la Reserva Federal. Ya sabéis que políticas monetarias expansivas por parte de los bancos centrales tienen una repercusión directa sobre su divisa, y en este caso, al ver recortes de tasas de manera significativa en 2024, deberíamos de ver también una caída en el dólar. Recordad que el Bitcoin, entre otros, fue diseñado como una alternativa descentralizada a los propios dineros de los gobiernos, y por tanto, creemos que una evolución a la baja del dólar en concreto puede ser un driver positivo para la evolución del Bitcoin. Os muestro aquí que, sobre todo a partir de mayo, es cuando se empiezan a estimar las primeras recortes de tasas, pero que incluso podríamos ver hasta cuatro recortes de tasas en 2024, lo cual influenciaría negativamente en el dólar, y creemos que también positivamente en los mercados financieros. Serían políticas de monetaria expansiva que ayudarían a todas esas empresas con altos niveles de endeudamiento, entre otras, a tener mejores revalorizaciones en los próximos meses. Algunos eventos que han marcado la evolución de las criptomonedas, también, aparte de eso, vemos algunas dudas en el sector bancario, de hecho, como podéis ver en pantalla, cuando ha habido el colapso de algunos bancos en Estados Unidos, como fue Silvergate Capital, como fue SVB, pues la verdad es que las criptomonedas, y en este caso el Bitcoin, tuvieron importantes revalorizaciones al alza, así que, por tanto, en una situación en la que viésemos mayores niveles de default, mayores dudas en el sector bancario, que es algo que puede ocurrir debido a las consecuencias de las vertiginosas subidas de los tipos de interés, pues desde luego que pueden favorecer la evolución del precio del Bitcoin. Aquí también nos mostramos algunos de los eventos que han tenido lugar en las quiebras importantes de empresas relacionadas a los Bitcoin y a los criptomonedas, como fue la quiebra de FTX, recientemente hemos conocido también la sentencia sobre su fundador, incluso también una sentencia sobre el fundador de Binance, que a pesar de ello, pues Binance sigue ofreciendo su actividad diaria, y otras compañías como Celsius o Genesis, que también tuvieron situaciones de quiebra en los últimos meses. Otro de los puntos que vemos con interés es las opciones call, el que están marcadas los strike a partir del nivel de los 50.000 dólares. Como veis en pantalla, sube muchísimo a partir del nivel de los 50.000 dólares esas opciones call que se aplicarían en el momento en el que el Bitcoin superará este nivel de los 50.000 dólares, lo cual sería una subida del 200% desde sus mínimos marcados en los últimos meses. También nos preguntábamos qué es lo que podría ocurrir en el caso de que se aprueben los ETFs institucionales. Aquí os mostramos una evolución que ha tenido el Bitcoin en el momento en el que se aprobaron los futuros sobre el Bitcoin en el 2017, y cómo fue subiendo paulatinamente hasta el momento de su aprobación, que llegó a tener subidas exponenciales, y que como veis en pantalla, aquí os mostramos las subidas que está teniendo actualmente el Bitcoin en estos momentos, y que marcarían los plazos hasta el evento también de la aprobación de los futuros, que significaría subidas aproximadamente de hasta un 100% de su valor, estando ahora mismo en el 44%, por tanto todavía nos quedaría prácticamente un 60% de recorrido en el caso de tener más o menos una réplica en el momento actual de lo que ocurrió en la aprobación de los futuros en 2017. Incluso hay algunas personas que siguen con dudas, como pueda ser Jamie Dimon de JP Morgan, bueno, pues realmente ha ido comentando algunos aspectos sobre los Bitcoin, sobre lo que pensaba su entidad, o él mismo a nivel particular sobre las criptomonedas, la verdad que no es muy positivo, pero aún así hemos visto grandes revalorizaciones en los momentos posteriores en los que ha comentado o argumentado algunas dudas sobre su evolución. También le pasó en su momento a BlackRock, y BlackRock ahora mismo está solicitando la emisión de un ETF, ¿no? Y aquí también nos mostramos eso, que a pesar de que hay grandes personajes del mundo financiero, como pueda ser Jamie Dimon, hablando sobre las criptomonedas, también importante ver que su comentario de 25 de noviembre de 2022, creo que el Bitcoin no tiene valor, pero si los clientes tienen una opinión diferente, tienen derecho a recibirla. Así que por tanto, incorporándose también en algunas de las bancas privadas más importantes a nivel mundial, a pesar del poco interés que pueda tener para estas entidades en sí, en su negocio. Y el ETF en general, que hemos estado hablando, el bchn.uk, la composición que tiene básicamente es de CleanSpark en un 9%, de MicroStrategy en un 7%, Coinbase en un 7% y Riot Platform en un 5%. No son solo empresas, como pueda ser un exchange, un sitio de intercambio que es Coinbase, sino MicroStrategy, por ejemplo, es una compañía que es dedicada al mundo tecnológico, de la nube, de software, pero una de las compañías a nivel mundial con mayor ponderación de Bitcoin en su caja, en sus reservas. Por tanto, la evolución que tiene el Bitcoin hace también que la valoración de la empresa sube o baje en medida de sus movimientos. CleanSpark, que es una compañía minera de Bitcoin, al igual que Riot Platform. Como os muestro en pantalla, exposición a empresas internacionales no solo de Estados Unidos, Estados Unidos es un 50%, también Japón tiene una gran relevancia, con un 20% y hay otras compañías, por ejemplo, como Taiwan Semiconductor, que a pesar de no tener clara relación con el Bitcoin o las criptomonedas, pues tiene también relación con sectores como pueda ser la inteligencia artificial, con los semiconductores, que también están incluidos dentro de este ETF. De momento, en el year to date, en lo que llevamos de año, el ETF sube un 30%, con 45 acciones, no solo esta, sino como veis en pantalla, pues hay muchas otras, y una comisión de gestión anual del 0,65%. La correlación con estas empresas, pues la verdad es que desde momentos de principio de año, pues se ha mostrado realmente similar, y como veis en pantalla, realmente, pues hemos visto compañías como Coinbase, que han tenido una evolución al alza, Riot Platform, que incluso supera la evolución que ha tenido el Bitcoin. Bueno, pues realmente lo que vemos aquí son movimientos relacionados de las criptomonedas y de estas compañías. Y en el caso particular de Coinbase, que básicamente hicimos un estudio justamente la semana pasada sobre la compañía, pues es una relación muy estrecha con la evolución que tiene el Bitcoin y el Ethereum, y que reportan en estos momentos el 38% y el 19% del volumen total de operaciones de la compañía, al menos según los datos reportados del tercer trimestre. Como os muestro en pantalla, ahí veis en la gráfica, la relación que hay entre los ingresos de Coinbase y la evolución del Bitcoin es muy similar. Así que esta es nuestra explicación sobre, en este caso, el ETF de la semana, bchn.uk. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, como siempre, totalmente abiertos a vuestros comentarios, a vuestro feedback, que de eso es lo que hemos crecido tanto estos años. Y bienvenidos, como digo, una semana más a nuestro ETF de la semana. Veremos a ver con qué nos plantamos en la semana que viene. Un saludo y buena semana a todos.